Bienvenida a Violín Cantarín. Soy Violeta. Hoy vamos a ver cómo se hace un tassel o borla doble. La semana pasada vimos un mini álbum en el que usé este adornito y me habéis pedido el tutorial. Así que empezamos. Este es el tassel doble que utilicé en el mini álbum de los tags que viste la semana pasada. Vamos a hacer uno igual. Para ello voy a usar un pequeño mosquetón de los de bisutería en dorado. Y también voy a usar cuatro arandelas. Dos un poquito más grandes que miden aproximadamente medio centímetro de diámetro y dos un poco más pequeñas. Además he escogido una mariposilla para decorar. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir todas las arandelas para tenerlas preparadas. Para ello voy a usar una herramienta que son dos alicates de bisutería. Puedes usar alicates cualquiera que no sean de bisutería, pero estos son un poquito más pequeños y tienen mayor precisión. Mientras que voy abriendo las arandelas te sigo contando materiales. Voy a usar lentejuelas de dos colores, en rosa y verde. Una aguja de coser, de las normales, pero que tengas en cuenta que quepa por el agujero de la lentejuela. También voy a usar unas tijeras, hilo de algodón, en mi caso Natura de DMC y este cartoncito que lo he cortado a 4,5 centímetros de alto. Que va a ser la medida estándar para la largura del tassel o borla. Vaya, podéis llamarlo como queráis. Para empezar, preparo el hilo, ves que pongo el extremo hacia abajo y en la parte de arriba del cartoncito voy a colocar una de las arandelas pequeñas. Ya está abierta, así que la coloco ahí y voy a ir enrollando el hilo alrededor del cartón y de la arandela al mismo tiempo. Puedes enrollarlo tantas veces como quieras, siempre y cuando luego puedas cerrar la arandela de nuevo. Cuanto más vueltas des sobre el cartoncito, pues más gordito te va a quedar el tassel o borla. Ves que yo no doy demasiadas vueltas porque mi hilo es bastante gordito. Si usas un hilo más fino, tendrás que dar más vueltas y rodear más veces el cartón junto con la arandela. Una vez que ya tengo el grosor que me gusta, primero cierro la arandela con uno de los alicates para que no se me salga el hilo. Una vez que está bien cerrada, corto la hebra para que no me estorbe todo el hilo colgando y sacamos del cartoncito que nos sirve de molde esta madejita de hilo. Lo siguiente que vamos a hacer es coger una de las arandelas grandes. Cogemos una de las arandelas y la pasamos de manera que rodea a todas las hebras que forman esta madejita. Esto puede llevarte un ratito, pero bueno, merece la pena porque queda muy chulo. También podríamos hacer este paso en vez de con una arandela, pues con el mismo hilo, rodeando y anudando toda la madejita para formar esa especie de cabecita que es característica del tassel o borla. Una vez que todos los hilos quedan dentro de la arandela, con los alicates igual que antes, voy a cerrar la arandela con mucho cuidado de que no se me vuelvan a salir los hilos. En este paso es importante que vayas colocando bien los hilos y vayas cerrando poquito a poco hasta que quede perfectamente cerrado. Ahora cortamos con las tijeras todos los bucles que han quedado en el extremo puesto, en la cola del tassel, en el extremo de abajo. Una vez que hemos cortado todos los bucles, nos aseguramos bien de que están todos, fíjate que a mí me ha faltado por ahí uno. Estiramos todos los hilos y peinamos bien el tassel para que queden todas las hebras estiradas. Las juntamos y cortamos con las tijeras para emparejar el extremo de todos los hilos. Ya tenemos el primer tassel o borla terminado. A continuación lo que voy a hacer es coger una hebra de aproximadamente 20 centímetros del mismo hilo verde y voy a abrirla. El hilo de DMC, el que yo estoy usando, Natura, tiene varios cabos y yo voy a coger tres cabos. Si estuviera usando hilo de bordar, puede hacer lo mismo. Esto lo hago porque si uso la hebra completa no cabe para luego coser las lentejuelas. Voy a enhebrar la aguja con estos tres cabos que he cogido del hilo. Y ya la tengo preparada para pasarla por el centro del tassel. ¿Ves? Por la parte de arriba voy a hacer una pasada y voy a hacer algunos nudos. Este será el tassel que irá debajo y encima va a quedar el segundo tassel que vamos a hacer a continuación. Ya lo estoy dejando todo preparado para luego poder introducir este dentro del siguiente que vamos a hacer. Ves que voy pasándolo por la cabecita el hilo y anudándolo varias veces. Ya lo dejo esto aquí reservado y vamos a hacer el segundo tassel. Se hace exactamente igual que el primero. Así que te lo voy a poner a cámara rápida, vamos a poner un poco de música y ahora continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos el segundo tassel ya preparado, lo abrimos, buscamos el centro por la parte de dentro de los flequitos estos que nos han quedado. Introducimos la aguja que ya está enhebrada con el primer tassel que hicimos, que ya lo dejamos todo preparado. La introducimos a través del centro y la sacamos por la parte superior de la cabecita del tassel. Acomodamos bien las dos piezas y ya tenemos el adorno listo para decorar con las lentejuelas y con el charm. Así que vamos a ir introduciendo lentejuelas. Yo primero voy a poner lentejuelas verdes. En este caso, primero pongo lentejuelas, varias, como 6 o 7, luego pongo el charm y luego vuelvo a poner lentejuelas. En la pieza anterior hice primero todas las lentejuelas y luego le puse el charm. Ya ves que puedes hacerlo como quieras, incluso también en vez de lentejuelas podrías ponerle algunas cuentas o ponerle lo que te apetezca. Una vez que tenemos ya todas las lentejuelas, el charm y todo, es hora de poner el mosquetón. Introducimos, igual que el resto de los elementos, el mosquetón por la aguja. Ahora volvemos a pasar la aguja de nuevo hacia abajo, tanto por las lentejuelas como por el charm y de nuevo por las lentejuelas. De manera que el mosquetón queda en el extremo, bien sujeto por el hilo. Esto lo puedes hacer despacito, de una en una o de un grupo en un grupo. Como mejor y más fácil te resulte. Una vez que ya lo hemos hecho, lo volvemos a pasar la aguja por la cabecita del tassel rosa. Volvemos a irnos hacia el centro. Aquí cuidado porque se puede atascar la aguja un poco, como me ha pasado a mí que hasta me salgo de plano. ¿Ves? Ya aparece la aguja por el otro extremo. Sacamos. Y acomodamos bien la pieza para que no quede demasiado apretada ni demasiado suelta y tenga movimiento. Y queden todos los elementos rectos y demás. Para acabar, vamos a asegurar el hilo a la cabecita del tassel verde. Para eso vamos a volver a coger el cabo que habíamos dejado ahí, que al principio habíamos hecho los nudos para sujetar el hilo. Nos va a quedar ahí un cabo un poquito más largo. Vamos a hacer varios nudos y vamos a tener mucho cuidado de no atrapar en los nudos los flequitos de los tassel que ya están bien colocados. Ni del rosa ni del verde. Vamos a hacer los nudos con mucho cuidado. Fíjate que a mí se me acaba de quedar un hilo rosa entre el nudo. Bueno, pues con la aguja con cuidado vamos a sacar ese hilo rosa porque si no luego no nos va a quedar el tassel bien suelto. Una vez que ya está, apretamos bien los nudos y igual que antes vamos a asegurar pasando por la cabecita hacia el centro. Con cuidado de nuevo de que no se nos enreden ahí el resto de los hilos. Lo hemos pasado hacia el centro y ahora por un sitio diferente lo volvemos a pasar hacia la cabecita del tassel verde y volvemos a hacer otro nudito. Esto lo puedes asegurar como mejor te parezca. Lo único que yo estoy pretendiendo, que estoy intentando es que con el tiempo no se me suelten ni el mosquetón ni las piezas que he puesto de adorno ni se me separen los tassel. Ya que lo hemos pasado hacia arriba y hacia abajo varias veces, podemos cortar la hebra y nos sigue quedando ese cabo del principio que es un poquito más corto pero sigue siendo largo. Así que lo que hago es volver a enhebrar la aguja que en este caso me va a costar un poquito más de trabajo porque ya los cabos están más separados. Pero bueno, poquito a poco enhebramos la aguja y escondemos el cabo que nos queda. Fíjate que este adorno es súper versátil. Lo puedes usar para decorar un bolso, para decorar tu llavero, para adorno de cualquier mini álbum, para tu planner, para un montón de cosas. Y ya ves que es rápido y sencillo es de hacer. Bueno, pues cortamos el extremo este que nos ha quedado y ya tenemos nuestro tassel terminado. Vamos a peinarlo bien, vamos a colocar todos los flequitos y a colocarlo muy bien. Y listo. Ya tiene un adorno súper chulo para un montón de cosas. Además está súper de moda y puedes combinar distintos colores, puedes poner distintos tipos de champs, distintos colores de lentes, juelas... Fíjate que yo he hecho dos modelos distintos y son los dos preciosos. Bueno, a mí me encantan. Espero que te haya gustado este tuto. Si es así, regálame un me gusta. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte nada. Muchísimas gracias, sé muy feliz y nos vemos prontico. Un besazo.